Colmena. El proyecto Colmena de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, es un programa de investigación y desarrollo de sistemas autónomos basados en la inteligencia artificial, la robótica y la interacción humano-robot. Colmena se compone de cinco, ojo, cinco robots micro mexicanos que se lanzarán al espacio. El objetivo principal de este proyecto es crear un ecosistema de robots autónomos que puedan trabajar de manera colaborativa y coordinada para realizar tareas complejas en diferentes entornos. La idea es que estos robots sean capaces de interactuar con las personas y el ambiente de manera segura y eficiente. El proyecto se divide en varias etapas que incluyen la investigación y desarrollo de diferentes componentes y tecnologías necesarias para la creación de micro-robots autónomos, la integración de estos componentes en una plataforma común y la evaluación de los resultados obtenidos en diferentes escenarios. El proyecto Colmena se inició ya desde el 2018 y las primeras demostraciones de los sistemas desarrollados ya se presentaron en 2023. Los micro-robots tienen 12 centímetros de diámetro y pesan menos de 60 gramos cada uno. Tendrán la misión de desplegarse sobre la superficie lunar y conectarse electrónicamente para ensamblar un panel que pueda generar energía eléctrica. Una anécdota interesante relacionada con el proyecto Colmena es que uno de los objetivos es que los robots autónomos puedan realizar tareas en entornos peligrosos o inaccesibles para las personas o seres humanos, como por ejemplo la exploración de áreas contaminadas o la inspección de estructuras de difícil acceso. Esto podría ser de gran ayuda en situaciones de emergencia o en situaciones de desastres naturales. La Agencia Espacial Mexicana informó que el proyecto está instalado en la nave Pellegrin Lunar Lander de la empresa estadounidense y socio tecnológico Astrobotic. Este proyecto Colmena, adherido al programa Artemis, se lanzará y se realizará desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañavelar, Florida, en la misión Mexicana Peregrin 1. ¿Qué opinión tienes tú de la Agencia Espacial Mexicana y el proyecto Colmena? Tu amigo Megóforo, hasta pronto.